Teleamigos y teleamigas, bienvenidos a la U en su casa, un espacio donde la Universidad de la Gran Colombia llega a sus hogares a través de la señal de Teleamiga Internacional. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, me encuentro en Radio Amiga Internacional y estoy aquí porque estamos trabajando en conjunto con los compañeros de UGC Radio, que son unos estudiantes de la Universidad de la Gran Colombia que vienen desarrollando un proyecto muy interesante de pedagogía a través de la radio. Por eso nos acompaña el día de hoy, a mi mano derecha tengo a Lucho. Lucho, bienvenido a la U en su casa. Muchas gracias. Por este lado tengo a Fernando, bienvenido a la U en su casa. Ah, Felipe, perdón. Bienvenido a la U en su casa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Alejandra, quien insiste en que señale que es del programa derecho. Alejandra, bienvenida a la U en su casa. Muchas gracias, ¿cómo estás? Y por este lado, Angelita, quien estuvo desde el principio en el desarrollo de este proyecto de UGC Radio. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos presentes. Bueno, en este caso quiero que tengo que dar yo gracias por la invitación porque estoy en en su hábitat natural, en el hábitat natural de UGC Radio. Y qué importante porque queremos mostrarle a nuestros teleamigos y teleamigas lo que hacen nuestros estudiantes en la Universidad de la Gran Colombia. Este es un proyecto que es de estudiantes y para estudiantes y también motivar a las personas que nos ven en sus casas, a las personas que de hecho tienen hijos estudiando en la Universidad de la Gran Colombia, pues para que se den cuenta lo que hacen los niños acá, pues que si vienen además de estudiar, vienen a desarrollar proyectos que tienen un impacto interesante en la comunidad. Ángela, cuéntanos cómo empezó el proyecto, es decir, ¿de dónde sale este proyecto de UGC Radio? Bueno, este proyecto sale del semillero Forjadores del Futuro, que ahora se llama Teaching and Learning for Multiliteracies. Pero más fácil, Forjadores del Futuro. Algo así. Empezamos ahí, empezamos con mi compañera Geraldine. Empezamos las dos, hace dos años y pues nos pudimos contactar con el señor rector, con don Santiago y desde ahí ha empezado esta ola ya de UGC Radio Station. Vale, pero entiendo que tiene una historia el proyecto antes de ese apoyo que reciben de Santiago Castro. Y ustedes venían dinamizando este proyecto a través de plataformas de redes sociales, ¿verdad? Sí, estábamos como podcast, que es como el programa grabado en audio. Entonces lo que utilizábamos era Facebook, SoundCloud y pues de ahí nos movíamos para pues seguir con nuestro proyecto y pues afortunadamente hoy en día ya estamos aquí en Radio Amiga. Ok. Y Lucho, por ejemplo, ¿usted cuándo se vincula al proyecto de UGC? Bueno, yo estoy prácticamente en UGC Radio Station desde este semestre. Pues yo venía acompañando a Ángela y a Geraldine pues como compañero fuera de los micrófonos. Pero ya este semestre pues tomé la iniciativa de ser parte como del equipo de radios, de tomar parte pues en las reuniones, tomar parte en los programas. Y pues la verdad fue una de las mejores cosas del semestre fue unirme a UGC Radio Station. Ok, genial. Ángela, ¿cuándo conociste tú el proyecto? Yo también inicié este semestre. Nosotros, bueno, yo me vinculo por una convocatoria que ellos abren en Facebook y hicieron pues abierto, extendieron la invitación para las personas que de pronto quisiéramos participar y hacer parte de este programa, de este proyecto que ellos ya traían hace tiempo como reporters. Entonces lo que nosotros entramos a hacer fue un apoyo para los programas y para las investigaciones que se realizan. Ok. Y Felipe, ¿cuándo conocí el proyecto? Al igual que Lucho y Alejandra, yo entré ese semestre. Yo conocí por parte de Daniel, el otro compañero, digamos de los tres líderes que iniciaron, Ángela, Geraldine y Daniel. Él me contó acerca del proyecto. Anteriormente había visto las publicaciones en Facebook, los podcasts que ellos hacían en SoundCloud. Así que me interese y acá estoy. Ok. Inicialmente, ¿cuál era el interés del semillero como tal, Angelita? Crear un espacio diferente para practicar el inglés. Ok. Entonces, en la universidad hay clubs de conversación, hay cineforos, pero pues queríamos como dinamizar ese proceso de práctica del inglés. Entonces, vimos esa necesidad y con nuestra profesora líder dijimos, no, de una, apuntémosle a esto. Ok. Miren para los que nos están viendo a través de las señales de la amiga internacional, pues como una idea de los estudiantes empieza a ser realidad. Y es que esto es lo bonito que tiene el proyecto de UGC Radio y entre otros proyectos que también se desarrollan en la Universidad de la Gran Colombia. Es una idea que parte de los estudiantes y que ellos mismos trabajan y ellos mismos gestionan. Acá entiendo que acá no viene a hacerle control ningún profesor, ningún directivo y demás, sino que es una cuestión que ustedes, ustedes encargan, mejor dicho, ustedes son sus jefes. Exactamente. Nosotros tomamos aquí el liderazgo y entre todos dinamizamos el espacio. Entonces, es muy chévere. Y es algo muy interesante porque también, digamos que detrás de eso hay una intención, la intención que tiene el semillero, que es buscar espacios alternativos para la enseñanza del inglés en este caso. Pero adicional a eso, pues ustedes empiezan también a desarrollar unas competencias, o a fortalecer las competencias que es, pues, llegar a tiempo, la organización, la planeación, la proyección, ¿no? Porque... Es verdad. Eso es verdad. Y hemos aprendido mucho eso. Trabajar en grupo. Sí. Y a trabajar. Sí, en equipo. El trabajo en equipo que es un tema que es de verdad difícil porque es empezar a tolerar y a entender al otro y realmente, pues, saber para dónde van las intenciones de la otra persona, ponerlas de manera conjunta y hacerlas funcionar. Entonces, por eso es que tiene también el proyecto de UGC Radio, que es un elemento muy bonito de formación para nuestros estudiantes. Bien, y normalmente, ¿qué temas tratan cuando están acá en el programa? Pues, digamos, una de las líneas es cultura, la segunda es sobre educación y la tercera es sobre investigación. También tocamos otros temas como música, deportes, cine, entre otros. Por ahí he visto que se han dedicado, se dedicaron un tiempo a hablar de Marvel, no invitaron al vicerrector, quien es experto en la materia. Pero bueno, está bien. Eso está en conversaciones porque queremos hacer una sección como de cómics, cositas geek, entonces vamos a tratar de implementarla. Ya tenemos la persona conocedora del tema, entonces, bienvenido, vicerrector, para los próximos programas de... Gracias, se les agradece. Marvel, Star Wars, obviamente por mi edad, sé mucho más que ustedes de Star Wars. Entonces, pero esos son los tipos de temas que se tratan acá en UGC Radio, para que ustedes sepan, allá nuestros teleamigos y teleamigas, y también nos sintonicen, y ahorita les vamos a dar los tiempos y demás para que nos puedan sintonizar el programa. Y son temas donde, a partir de lo cotidiano, se empieza a fomentar el trabajo en el aprendizaje del inglés. Bien, pero para que conozcamos más de UGC Radio, quiero que nos esperen, y vamos a ir a una pausa, y ya volvemos y seguiremos hablando de este interesante proyecto. Estamos de vuelta en la U en su casa. El día de hoy estamos en Radio Amiga Internacional, y estamos hablando con los compañeros de UGC Radio, que es un espacio de estudiantes de la Universidad de la Gran Colombia, hecha para los mismos estudiantes, bueno, y para la comunidad en general. Digamos que el lema inicial era hecha para los estudiantes, pero pues al estar en una plataforma de radio abierta, pues ahora está abierta para toda la comunidad, es decir, seguramente habrán personas allá en las casas de los que nos están viendo, que querrán que sus hijos o ellos mismos escucharlos para ver si van aprendiendo un poquito más de inglés, ¿no? Mejorando esas competencias. Angelita, este proyecto nace cuando Sumerset está hacia cuarto semestre, y ahorita vas a pasar a octavo semestre, y estábamos hablando que inicia con una propuesta que trabajaban a través de Facebook Live y, pues, ¿qué llamabas? ¿El podcast? SoundCloud. SoundCloud. Y, posteriormente llega acá a Radio Amiga, pero ¿cuándo empieza aquí en Radio Amiga Internacional? ¿Qué día? Aquí en Radio Amiga empezamos como a finales de septiembre, entonces a finales de septiembre del año pasado, de 2017. En el mes de octubre se grabó el comercial con el señor rector, que ya ha estado circulando por Tele Amiga, entonces desde, sí, ya hace un ratito estamos acá, entonces ha sido una muy grata experiencia. ¿Y cómo hacen para convocar a las personas? Es decir, que los, mejor dicho, ¿sí los escuchan? ¿Puedo escribir la pregunta? Sí, claro, por supuesto. Los medios, las redes sociales nos ayudan bastante, principalmente en Instagram y Facebook, lo que son las historias, las publicaciones, los en vivos en Instagram, esas pequeñas partes, ayudan, podemos saber cómo, si estamos, si la gente nos está escuchando, qué cosas quieren escuchar ellos, sus opiniones acerca del programa. ¿Quién nos está hablando, Felipe, es estudiante? ¿De qué programa eres estudiante? También soy de la licenciatura en inglés. Él es de la licenciatura en inglés, pero realiza las acciones de community manager aquí para el proyecto, ¿verdad? Ajá. Algo que también es bien interesante, es decir, yo entro a estudiar una carrera, pero tú estás estudiando para más adelante poder ser profe de inglés, entre otras cosas, pero empiezas a desarrollar esas otras competencias, ¿ya las traías o acá has venido aprendiendo o cómo ha sido el proceso? Pues ya traía algunas, unos conocimientos previos y acá los he desarrollado más, digamos, los he puesto un poco en práctica, pero he aprendido nuevas cosas también. Alejandra, y su merced, ¿qué otras competencias has desarrollado acá, además de las claras, como ella es estudiante de derecho, insisto, ¿qué otras competencias has venido desarrollando, además de las capacidades legales y jurídicas? Bueno, también, como decíamos inicialmente, el programa se empieza a desarrollar bilingüe, porque, por ejemplo, entro yo y había otros dos compañeros que nosotros pues hablamos español, el inglés es como un nivel medio, entonces también se empieza a implementar no sólo como propaganda y publicidad, sino también que se vea en realidad cómo se puede por otro medio que no sea simplemente sentarse en un salón a aprender inglés, sino también teniendo la interacción con personas que lo hablen, para que sea un poco más fácil el aprendizaje. Eso es muy chévere, porque yo he podido escucharlos y he podido ver algunos de esos programas, y a mí me encanta, es precisamente eso, ¿no? Y además también ese paso, no es spanglish, pero pues ese paso es que en algún momento pues se pasa del español al inglés también, precisamente para favorecer el aprendizaje, para dar contexto y a partir de eso pues que las personas que lo están escuchando, pues logren mejorar ese listening, ¿no? Lo que están, pues esa habilidad y esa competencia de poder entender lo que están hablando. Para nuestros teleamigos y teleamigas es importante pues mencionar eso, es decir, ese programa que se realiza a través de Radio Amiga Internacional, pues está comentado por nuestros estudiantes en gran parte pues en inglés, pero pues hoy claramente porque nos está viendo una teleaudiencia amplia, pues ellos están muy en castellano, ¿no? Pero pues el programa va precisamente en inglés con el ánimo de que las personas que lo están escuchando puedan practicar, porque eso es muy importante cuando uno está, aprende por ejemplo una segunda lengua en otro contexto, en otro país o por alguna razón y ya pierde contacto con ese contexto, necesita son espacios de eso para poder estar refrescando ese aprendizaje, ¿no? Me imagino que ese es como el sentido. Eso es verdad y con eso, ese es el fin del proyecto, que y además que lo aprendamos de una manera muy natural, que no sea tan forzado y que no estemos como el profesor, la nota, no, esto es para practicarlo, para hablar de temas interesantes, de cosas que nos gustan a nosotros, entonces eso da como el plus al programa, porque es algo muy práctico y muy chévere de hablar, de practicar el idioma. Sí, es que siempre, y una cosa, ¿esto quedan también las grabaciones? Es decir, si yo quisiera ya seguir como la misma línea de podcast, ¿es posible escucharlas? Por ahora no, quizás en el futuro, digamos también uno de los planes a futuro o que nos proyectamos es hacerlos en vivo a través de Facebook Live, por ahora está el programa pregrabado, pero en el futuro nos gustaría estar en vivo, y es más, con mucho más tiempo para poder practicar, hablar y que nos puedan escuchar, hablar de otros temas. Ok, genial, porque puede ser una idea, y creo que era un tema que vamos a tratar más adelante, pero esas ideas a futuro, pues sé que están presentes, porque habrán muchos elementos acá, yo creo que ustedes se sientan acá y empiezan, pues cada vez a, se les aparece el bombillito con muchas más cosas, ¿no? No sé si han pensado... Sí, a veces el programa, por ejemplo, el que teníamos preparado para el estreno de Infinity War, acerca de Marvel y DC Comics, era un programa que perfectamente daba para cuatro horas de transmisión, porque el tema cada vez daba para más, más, más y más, pero sí, pues a veces los tiempos son cortos, pero pues la idea es precisamente proyectar el programa, como lo decía Felipe, a esos espacios en vivo y estas cuestiones. Bueno, una cosa, ¿qué les dice la gente en la universidad? ¿Ya los reconoce y se volvieron famosos o qué? Ustedes como están todo el tiempo... Yo los sigo en redes sociales, yo soy fanático de su cuenta de Instagram, bueno, ustedes ven que yo les respondo a cada rato de lo que están poniendo por allí, pero me imagino que también los identifica la universidad, digamos que, claro, los identifican visualmente, pero pues también como líderes de un proyecto interesante. Sí, precisamente gracias a lo que decía Felipe, gracias a esos alcances que hemos tenido en Facebook, en Instagram, pues cuando nos tomamos en los pasillos con compañeros, cuando nos encontramos con profesores, porque pues algunos profesores han sido invitados también del programa, ellos nos han precisamente dado como esa salud, ese reconocimiento a través de eso, entonces eso también es como inspirador para nosotros. Ya que hablaste de invitados, hablamos de eso, invitados, ¿quiénes vienen al programa? O sea, ¿cómo está constituido un programa de UGC Radio? Bueno, depende de la franja del día, entonces los chicos de educación o los de cultura, nosotros buscamos los invitados, han venido profes, han venido profes que están vinculados con el British Council, estuvo don Santiago, fue nuestro primer invitado al programa, han venido estudiantes egresados, y nosotros intentamos como que toda la comunidad académica tenga la participación como tal, y es muy importante tener esas fichas claves, que son nuestros aliados claves ahí, los egresados, porque sabemos que han hecho trabajos muy arduos, y que es importante que la universidad y nosotros como tal, como estudiantes, reconozcamos ese trabajo que han venido haciendo, también en su carrera, Y hablando de aliados, además de este listo de egresados, ¿quiénes son los aliados estratégicos para poder lograr el desarrollo del programa? Bueno, no, principalmente, pues en la facultad hemos encontrado como ese apoyo fundamental de parte de los profesores, también como algunos de nosotros pertenecemos al grupo del British Council, pues también ha sido gracias al profesor David Vallejo, que es perteneciente a la facultad de educación, y él también ha sido un aliado importante para hacer una relación con esta entidad, y desde luego también gracias al CLIC, el Centro de Lenguas, Internacional y Cultura, también gracias a profesores de portugués y de francés, porque estamos haciendo también otro curso para aprender precisamente esos idiomas, hemos también podido encontrar ese tipo de apoyo, gracias a la directora María Angélica y a estas cuestiones. Trivió, trivió, mi señor. Bueno, pues, entonces es una plataforma, en realidad, es decir, es que yo los escucho a ustedes y me monto en el modelo Canvas, de todo lo que han venido haciendo, y en efecto, pues, tienen una plataforma y un soporte bien importante, y pues claramente una voluntad política, pues, digamos que desde la Universidad de Gran Colombia, que eso también creo que ha sido fundamental. Bueno, vamos a seguir conociendo más de este proyecto de UGC Radio, después de una pausa. Ya regresamos. Estamos de vuelta en la UESU Casa, hoy estamos en Radio Amiga Internacional, con nuestros compañeros de UGC Radio Internacional también, o nacional. Internacional. Bueno, ¿y cuántas emisiones llevan, Ángela? Ya llevamos 24 emisiones desde septiembre, ya llevamos 24 y vamos por más. Uy, 24 emisiones ya es una temporada de cualquier serie. Sí, sí, sí. Ya ha cumplido nuestra primera temporada. Claro, sí, es de una serie larga, pues, porque normalmente son de 12, 13 temporadas, también podemos hablar de series de Netflix también. Sí, sí. Pero, claro, sí, es decir, 24 emisiones ya es toda una vida, pues, de experiencia. Inclusive como para darle un poquito más, hubo una emisión que se hablaron precisamente, también se habló de las series de Netflix y cuáles son como las que más nos gustan y toda esta cuestión. Claro, sí, Casa de Papel, 15 Reasons Why y demás. Stranger Things. ¿No? Supongo. Stranger Things, sí, claro. Es que hay mucho tema, ¿no? Para tratar en UGC. Sí, bien, ¿y hacia dónde vamos en UGC? Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pueden esperar los teleamigos que a partir de ahora van a empezar a sintonizarlos? Señaremos eso, ¿a dónde los pueden sintonizar? Primero que todo, los están viendo allí en las casas. Bueno, primero, sintonicennos por www.radioamigainternacional.com. Tenemos emisión los martes a las 7 y 30 de la noche, los miércoles a las 3 y 30 de la tarde y los jueves a las 9 y 30 de la mañana. Entonces, no se pueden escuchar esos tres días y practicar su inglés. Ok, entonces, ¿qué hace la persona que está allá en la casa? ¿Entra a internet? Vas al computador, buscas por tu navegador y escribes en la barra, sí, en la barrita de arriba, blanquita, triple U, W, Radio Amiga Internacional, y ahí aparece arribita un cassette y ahí le das on, y ahí escuchas en vivo. Entonces, ahí escuchas de una vez la emisora. Ok, y los horarios son, nuevamente repítulos. 7 y 30 de la noche los martes, 3 y 30 de la tarde los miércoles y 9 y 30 de la mañana los jueves. Ok, entonces, ¿qué pueden esperar los teleamigos y teleamigas que ahora van a ser radioamigas y radioamigos y que van a empezar a escuchar el proyecto? Nos van a escuchar un poquito más, vamos a futuro, queremos alargar un poquito más el programa porque, como dijimos, hay muchas cosas de qué hablar y vamos a tener más reporters, vamos a abrir convocatoria el próximo semestre, entonces van a escuchar voces nuevas, van a escucharnos en vivo, entonces eso está en proceso, estamos en el saltico en vivo, y pues esto cada vez ha sido un poco más de la universidad, es más grande, más grande, entonces esperamos más participación de otras facultades y pues esperamos que nos apoyen mucho. La otra vez escuché que estaban en un evento en el centro comercial Calima, o sea, también salen de aquí de la radioestación. Sí, hicimos cubrimientos, entonces intentamos. Hicimos un cubrimiento que fue el mundial radial de salsa, estuvimos todo un día en el centro comercial Calima, había muchas emisoras, no recuerdo exactamente cuántas, hicimos ese día cubrimiento en las redes sociales, hicimos encuestas, pusimos envíos en Instagram por toda la participación que hubo, pues como la historia que pudimos ver, las fotos que había, los discos de acetato, o sea, habían muchísimas cosas que enriquecieron muchísimo el conocimiento, por ejemplo, para nosotros, como en la historia de la salsa, y pues a las personas que nos escucharon, porque logramos tocar temas que regularmente no se tocan, sobre pues un género que fue, y es muy, muy conocido. Claro que sí, y tenemos otro evento, ¿no? Habla de salsa, ¿he visto por ahí en redes? ¿De salsa? Sí, 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 más adelante vamos a ver qué podemos gestionar. Ok. Y en redes sociales, ahora los que seguimos permanentemente, el Instagram de UGC Radio. Sí, llegamos con los vivos, nos han ayudado bastante las historias, por ejemplo, esa actualización de Instagram con los stickers, los GIF, es como un poco más novedoso para la gente, digamos, llama la atención. De igual manera, en Facebook estamos tratando de realizar memes sobre las cosas que hacemos acá en los programas, y sobre esos temas que, por ejemplo, en inglés, por ejemplo, el verbo to be, que a veces a la gente se le complica, entonces, como que la gente se, bueno, ese meme está interesante, y también como que motiva a la gente a escucharnos y aprender un poco más. Ah, claro, que eso sería, pues, estoy haciendo una reflexión aquí al aire, sería interesante ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Como las cuestiones que generan a veces como ciertas dificultades. Como nosotros somos, o vamos a ser futuros docentes, darles esos tips a las personas para mejorar su inglés. Ok. Y, ¿cómo ha sido esa experiencia que estamos hablando de tips de hacer pedagogía aquí en la radio? Porque ustedes son profes, pero en radio, ¿cómo se siente eso? Pues, bueno, es un poco, es un poco, es un poco complejo, porque, pues, es decir, naturalmente el espacio del profesor es un aula con un tablero y con herramientas como un computador o un video bin y estas cuestiones. Pero, pues, ya trasladándolo aquí a la radio, pues, es un poco más, es un poco más el reto, porque tenemos que, pues, precisamente tenemos que transmitir el mensaje, tenemos que ser un poco más, un poco como meterle más emoción al cuento. Y, pues, precisamente por los resultados y por la retroalimentación que hemos tenido en nuestras redes sociales, por nuestros compañeros, profesores, pues, hemos visto que sí se ha logrado el impacto que hemos trazado. No todo completo, pero sí lo hemos logrado. Claro, porque sin duda es una mediación pedagógica, ¿no? Es decir, la radio se convierte en una mediación para poder llevar un conocimiento, transmitir un conocimiento a otras personas, pero al igual que lo que pasaría con la virtualidad, en este caso es, es cómo hacer que las personas, pues, tengan de verdad un aprendizaje significativo a través de la escucha, de escucharlos a ustedes. Y creo que el truco, pues, puede ser el tema de tratar temas que sean, pues, cotidianos, que sean digeribles para todos, que, pues, que sean motivantes, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues, de verdad ha sido un placer que ustedes, primero, me hayan invitado hoy acá a este espacio de Radio Amiga, y segundo, que, pues, esa invitación nos haya permitido que ustedes lleguen hoy a la U en su casa, chicos, pues, creo que llega el momento de despedirnos, despedirnos de nuestros teleamigos, Lucho. Y, bueno, sí, pues, primero que todo, muchas gracias también al señor vicerrector por la invitación. Muchas gracias a Radio Amiga, a Teleamiga, quienes han sido pilares fundamentales de este proyecto. Y, pues, sobre todo, pues, recordarles a nuestra audiencia y en nuestras redes sociales, como Easy Registration en Facebook e Instagram. Ok. Felipe. Igual invitar a todos a que nos escuchen, también a los compañeros de la universidad que participen en estas iniciativas. Si tienen una propuesta, llevarlas a los semilleros de investigación de sus respectivas facultades. Entonces, ok, Ángela. Alejandra, perdón. Gracias por la invitación. Pues, muy, muy rico el espacio, bastante, aportó muchísimo. Y, pues, recordarles que estamos todo el tiempo pendientes de ustedes. Si tienen ideas, si quieren que hagamos encuestas, si quieren canciones especiales, estamos siempre atentos en Facebook y en Instagram para responderles en todo lo que necesiten. Y ahora sí, Angelita. Los quiero invitar a todos a que nos escuchen, nos sigan, y para que vean que este tipo de proyectos da frutos y con todo el esfuerzo se puede realizar un muy buen producto y podemos seguir adelante con este tipo de cuestiones. Para todos nuestros teleamigos y teleamigas, pues, ya ven ustedes el producto y el resultado del trabajo de nuestros estudiantes. Una cuestión que, como decíamos, ellos son los líderes del proyecto, ellos lo realizan, ellos se entienden solitos con su proceso. Y eso es bien, bien, bien importante. Quiero agradecerles su compañía en el día de hoy. Y, como siempre, queremos invitarlos a que nos sintonicen la próxima semana en un programa más de La U en su casa, aquí, en Teleamiga Internacional. ¡Suscríbete al canal!